Televisión en movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa de Médico de Cabecera. Yo soy el doctor Marco António Góngora Carlin y estaré con ustedes en la próxima hora. Bueno, vamos a tocar temas de suma importancia el día de hoy, sobre todo para las parejas, las parejas jóvenes, las parejas que en un momento dado tienen alguna dificultad para concebir, para tener un hijo. Les recordamos que les ponemos las órdenes en nuestras redes sociales, mbmtelevisión.com, el celular para los mensajes 044-956-9540 y el teléfono del estudio 2056-300. Bueno, vamos a pasar a la consulta del día de hoy. Bueno, y estamos con la presencia de la doctora Rosario Ortega Ruiz. Doctora, muy amable por estar con nosotros, por aceptar la invitación. La doctora es especialista en ginecología y obstetricia, pero además tiene una subespecialidad en medicina de la reproducción, medicina de infertilidad y estabilidad. Doctora, el tema va enfocado porque en nuestro medio, en Oaxaca para ser exactos, se observa una gran cantidad de pacientes que se juntan, se casan, gentes jóvenes, que después acuden porque van al médico porque tienen problemas para embarazo, no se pueden embarazar tan fácilmente. ¿Podríamos definir, doctora, en un momento dado, qué cosa es esto de la esterilidad? Porque se confunde con la infertilidad. ¿Cómo está esto? Sí, la verdad es que a nivel mundial hemos solamente llamado ya a estos problemas infertilidad. Quizás por unificar, pero tiene sus definiciones bien específicas. Infertilidad es que una mujer no puede embarazarse. Y esterilidad es cuando una mujer se puede embarazar, pero que no puede tener un bebé en casa. Los abortan, los pierden en forma prematura. Sí, le llamamos ya en general en todo el mundo, vamos a los congresos, y le llamamos infertilidad a toda la problemática de la mujer que no se puede embarazar. O al varón que no puede embarazar a su esposa. Pero sí tiene su definición específica. Infertilidad es aquella mujer que no puede embarazarse y esterilidad, que no puede llevar a un bebé a término. Exacto, muy bien. Ahora, en estas situaciones, doctora, usted, a menos en nuestro medio, ¿qué es lo que observa en cuanto a algunos porcentajes? Es decir, ¿tendremos en algunas zonas mayor problema de infertilidad? En general, conocemos que el 16% de la población en México es infertil. Voy a hablarle como infertilidad porque voy a generalizar. Claro. El 16% de la población en México es infertil. En el estado de Oaxaca no hay estadísticas, pero en la consulta se observan cosas. Claro. Observamos muchas mujeres que vienen del ritmo de Tehuantepec, que la mujer es la infertil, no ovula, y si no ovula, no se puede embarazar. Son mujeres que no menstruan mes con mes, pero que además tienen sobrepeso. Tiene que ver un poco la alimentación. También he observado que los pacientes que vienen de la costa, muchos, muchos varones son los infertiles. No hay suficiente cantidad de espermatozoides. Quizás tiene que ver, allá tienen muchos moscos, allá hay bodegas de abate, que ponen abate en los depósitos de agua y también que se consume más productos del mar y que pueden estar contaminados por metales. Todos los mares en el mundo, los pescados, el alimento que consumimos tiene metales pesados. Es importante porque aquí podríamos entonces hacer una especie como, no de una cosa diferencial, pero sí comentar que entonces en el Istmo, en la zona del Istmo, por la obesidad, las mujeres sufren un poquito más y los varones en las costas, por la cuestión quizás de la alimentación, el medio ambiente, también tienen algunas alteraciones. Cierto. La alimentación en general nos está dando, México es uno de los primeros países en obesidad. Una mujer con obesidad o un varón con obesidad tiene 20 veces menos posibilidades de un embarazo. Eso es una realidad y eso está bien estudiando. Es muchísimo. Es muchísimo. No, y vamos, tomando en cuenta que lo que menciona la doctora es muy correcto, en Oaxaca, ya siendo muy específicos, pues la obesidad ocupa un lugar muy importante en cuanto a enfermedades, porque no solamente, ahorita estamos hablando de infertilidad, pero hemos platicado en nuestros programas acerca de problemas de diabetes, de hipertensión, de todo lo que conlleva el hecho de estar con un problema de obesidad. Bien, ahora, ya enfocándonos a este tema, cuando una paciente, cuando una pareja tiene esas situaciones que no puede concebir, de pronto acuden a médicos en donde les dejan así de golpe, hay que hacerte procedimientos que no se entienden, doctora. Es decir, hay nombres, pues obviamente que la población en general no maneja, hemos escuchado reproducción asistida, hemos escuchado ICSIS, hemos escuchado cuestiones de inyecciones ovulares. Esto, ¿qué cosa es, doctora? O sea, algunas definiciones que nos puedan dar luz sobre esto que nos platican los médicos. Sí, en reproducción asistida, porque cuando nosotros ayudamos a una pareja que se embarace, es reproducción asistida. Hay técnicas de baja complejidad que hacemos en nuestro medio o técnicas de alta complejidad que se hacen en laboratorios de fertilización in vitro. Eso es. Las técnicas de baja complejidad son para casos sencillos. Darle a la mujer medicamentos inyectables, orales, para que ovule, ovule un poquito más. Y quizás podemos ayudarle incluso a llevar el esperma hasta dentro del útero, ¿sí? Lavando el esperma, preparando el esperma, y eso se llama inyección, inseminación intrauterina. Eso es. Algunas que se le llaman asistida. Pues sí, sí, es asistida, la inseminación es asistida. Lavamos el esperma y lo ponemos cuando la mujer está ovulando. Exactamente. O sea, tiene que tener alguna situación muy especial para poderlo hacer. ¿Y esto es baja complejidad? Esto es baja complejidad porque lo podemos hacer en un medio sin laboratorios complicados de fertilización in vitro. No tenemos que sacar un óvulo porque eso es más complicado. Claro. Mucho más complicado que el varón nos dé una muestra de espermatozoides para lavarlo, prepararlo y colocarlo dentro de la mujer. Esas son técnicas de baja complejidad. Ambas requieren un cuidado muy especial del médico, una vigilancia de su ovulación para saber en qué momento hacerlo. Y las técnicas de alta complejidad es a lo que llamamos fertilización in vitro. Ah, ok, ok. En la trompa normalmente de la mujer se lleva a cabo la fertilización o la fecundación, la unión de óvulo con espermatozoide. Eso es. Pero eso es in vivo. Cuando nosotros requerimos sacar los óvulos y unirlos afuera en un laboratorio con el espermatozoide, ya es, no es in vivo, es in vitro. Ah, ok, ok. La fertilización in vitro tiene dos modalidades. ¿Cómo vamos a hacer que ese óvulo fecunde? ¿Vamos a dejar que el espermatozoide nade y penetre uno, como normalmente lo hace en la trompa? ¿O vamos a inyectarle un espermatozoide seleccionado adentro del óvulo para garantizar la unión? Eso es. Eso es fertilización in vitro, con dos variantes. Fertilización in vitro pura, que se ponen los espermatozoides junto con los óvulos, o inyección intracitoplásmica de esperma, que es poner ese espermatozoide dentro y que no tiene un costo más. Simplemente son variantes, depende de la calidad del óvulo o la calidad del espermatozoide que nos está dando el caballero. Eso es. Ok, bien. Y bueno, vamos, tomando en cuenta estos detalles, cuando una pareja nos dice, doctor, fíjese que nos acabamos de juntar y queremos tener un hijo, llevamos ya dos meses y no nos hemos embarazado. ¿Vaya a su casa? No, claro que no. Somos malos reproductores. Los humanos no somos como algunas otras especies, los conejos. Sí, claro. Sí, somos malos reproductores. Entonces solamente tenemos un 13, 16% de posibilidades al mes de quedar embarazados. Qué bueno, porque estarían las mujeres embarazadas todo el tiempo. Todo el tiempo. Algo nos protege la naturaleza. Y entonces en un año cumplimos ese 98% de posibilidades de embarazo. Ah. Entonces si tienen dos meses una pareja que es recién casada y que tiene dos meses de actividad sexual, pues no es válida. Solamente tiene un 32% a lo mejor de posibilidades de embarazo. El problema es que cuando van con el médico angustiados porque tienen dos meses y el médico se atreve a empezarlos a tratar, a medicarlos y a hacerles estudios, agregamos el factor emocional, que es durísimo. Creo que uno de los factores, además de la obesidad, además de que hay factores reales genéticos, el factor emocional les pega durísimo. Yo prefiero decirle a la pareja, ¿sabe qué? Vaya un año, disfrute a su marido o disfrútense ambos. Disfrútense ambos. Ambos. Y ya veremos. Pero casi casi les aseguro que en un año van a venir. Hay condiciones muy especiales. Mujeres mayores de 35 años solamente hay que permitirles seis meses de actividad sexual. Entonces también tiene que ver la edad. Tiene que ver la edad como factor. O alguna enfermedad ya sabida de la pareja. Que operaron un ovario. Claro. Que ya sepan que tienen enfermedades de pelvis. Crónicas ahí. Crónicas. Alguna diabética. Claro. Sí. No hay que esperarse tanto. Pero ya serían cuestiones muy específicas. Claro. En general, un año sería el término. Sí. Una pareja. Infertilidad se considera a una pareja que ha tenido actividad sexual sin protección por un año sin que haya sido logrado el embarazo. Perfecto. Así es por definición. Yo creo que con esta reflexión vamos a quedarnos para el siguiente bloque continuar. Y bueno, a final de cuentas estamos viendo que es muy interesante porque nos interesa a todos. Todos tendremos hijos que tendrán también sus parejas o tenemos algún hermano o alguna prima o algún amigo o el amigo del amigo. No le cambie. Seguimos en un minuto. No le cambie.